Hola chicos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a hablar de enfermedad periodontal. La enfermedad periodontal es una enfermedad que nos afecta las encías y el hueso. Hay dos tipos de enfermedad periodontal. El principal es la gingivitis, que es inflamación solamente de las encías, y el segundo es la periodontitis, que afecta no solamente las encías, sino que también afecta los tejidos que rodean el diente. ¿Cuáles son esos tejidos? El hueso, el ligamento periodontal, el cemento. Todos esos tejidos son soporte para nuestros dientes y si esos tejidos empiezan a enfermar, el diente empieza a perder soporte óseo y se nos empieza a mover. Una de las principales causas es la mala higiene oral. Si nosotros no nos cepillamos bien, si nosotros no manejamos una adecuada higiene oral, lo que puede provocar es que se acumule bacterias, se metan dentro de nuestras encías, y esas bacterias literalmente lo que hacen es como comerse el huesito que rodea a tu diente y el diente empieza a perder estabilidad y se empieza a, pues, pedir afectar. Dentro de otras causas está el tabaco. Pacientes fumadores severos también hacen de que se pierda más hueso. Enfermedades sistémicas no controladas, como la diabetes, pacientes que no se toman juiciosos sus medicamentos y que tienen una diabetes alterada, eso se ve muy directamente asociado con la enfermedad periodontal. Dentro de los tratamientos está el raspaje analizado que coloquialmente se dice como limpieza profunda. Básicamente es eso. También nos podemos apoyar mucho en tratamientos con antibiótico y nosotros en especial nos apoyamos mucho de tratamiento asistido con láser. Les voy a explicar un caso en específico, un caso en donde la paciente tenía una enfermedad periodontal severa. Tratamos la enfermedad periodontal con láser. El láser lo que nos ayuda es a desinfección y también a la bioestimulación y regeneración ósea, que es muy importante para la enfermedad periodontal. Eso se llama una terapia LANAP. La terapia LANAP es una terapia asistida, que lo que hace inicialmente es una desinfección. De ahí procedemos con la limpieza profunda que convencionalmente nosotros realizamos y finalizamos con una bioestimulación. Bioestimulamos las células óseas para generar y regenerar hueso. Así empezó nuestro paciente. Era una paciente que tenía demasiada inflamación gingival, demasiado dolor, el diente se movía demasiado, que llegamos hasta el tal punto en donde dijimos no, mejor extraigamos el diente porque pues definitivamente no tiene salvación. Pero dijimos, veamos qué tanto nos responde con la terapia con láser. Lo que hicimos entonces inicialmente fue una limpieza súper profunda, fue pasar láser para desinfección y hacer toda la terapia LANAP que ya les había dicho anteriormente. La estuvimos revisando cada 15 días porque cada 15 días estuvimos pasando un láser muy especial que se llama un láser de diodo para bioestimular las células óseas y la regeneración. Y acá es cómo está. Está súper bien, es un diente que ya no se mueve, es un diente que ha regenerado hueso, es una terapia que es totalmente inofensiva, no duele, no duele en absoluto. Por eso les digo muchachos, no le tengamos miedo al láser, nos va a ir súper bien con esta terapia, nos ayuda mucho a regenerar y la infección también se disminuye de una manera drástica con las terapias con láser. Recomendaciones. Acuérdense que la enfermedad periodontal es una enfermedad silenciosa, nosotros no nos damos cuenta de eso, solamente nos damos cuenta cuando los dientes se empiezan a mover o empiezan a supurar. Por eso les recomiendo que asistan al odontólogo como mínimo dos veces al año para estar revisando, especialmente con un especialista en periodoncia, para revisar tanto radiográficamente como clínicamente cómo está la evolución de sus dientecitos. Pasarse muy juiciosos de la seda dental, higiene oral, es como el parámetro más importante para tener la enfermedad periodontal controlada, porque la enfermedad periodontal cabe resaltar de que no se quita, es una enfermedad que se controla. Nos vemos en un próximo video, bye!